Agacha, 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 agachaíto De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachaíto, 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 agacha, 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 agachaíto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te lo he portado a mis amigos de Santiago Pianquistico, los pocos pero locos ¿Qué pasa? Y para todo el Club Marco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy tenemos Chilangos aquí, a ver, levante la mano todos los Chilangos Y regáleme un grito a los que no son Chilangos Hoy tenemos gente de Nesa Ya llegaron mis amigos del Canal del Norte 1, 2, 3, hit me Señal de M15, se mueve mejor No podía faltar mis amigos Latin pero desde Guadalupita Cuando tú oigas este ritmo Espero que tú no te ganases Si a mí me gusta es como lo haces Y ahora todo el mundo vamos a bailar al ritmo de las marimbas Con las manos A ver esas manos arriba El ambiente marca 9 Una U para los que no están bailando muchachos A ver más fuertes Aú para los que no están bailando Y regáleme un grito a los que no trajeron a su pareja El grito de mis amigos las mujeres que no trajeron a su novio Y el grito de los hombres que no trajeron a su novia Y ese grito de los que ya no tienen frío El grito de los hombres que no trajeron a su novia Si tiene una buen chica Y que ella te gusta decir que es la buena Y que es la buena Pues vamos a la polonia Y que con él La chica La chica La chica Esta jevita está enterita Tiene tremendo Está tan linda Está tan rica Y tiene tremendo Es rica chiquita Pero que importa Si tiene tremendo Hazme en favor y meneate chica, tienes tremendo El renegado Macarón, yeah, macarón, no Sacarón, 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 sacarón Este tema es para los chillones Oigan, ¿quién de aquí es chillón cuando toma? ¿Quién quiere que la viste, lucecitas? Ya lo vas, estoy, solo voy por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir Encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por cuatro, pero no me estoy muriendo Yo beso, voy, siempre detrás de ti Ahora besito al fin, no te parece Pero loco es un camino para que tú estés conmigo No lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien desintido Yo te voy a enamorar, contigo tú vas a estar No quedas disimulado, seguí también a pensar Aquí los escucho muchachos Que yo quiero estar contigo Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niño Quiero pasar los días Señores, en la mitad de marca nueve Seguimos hacia el máximo nivel Y aquí la música rapidito Para todos los gorditos sexys de hoy Y gorditas sexys A ver, a ver, a ver No me gusta cómo están bailando A ver, ¿quién quiere más lucecitas? A ver, aquí las niñas ¿Quién más de este lado? ¿Quién más del otro lado? A ver, otra vez, venga, otra vez Los tengo que escuchar, eh Venga A ver, ese puño arriba Estamos en el máximo nivel A ver, más fuerte A ver, más fuerte Estamos en el máximo nivel Cabalgo sobre sueños Prisionero e iluso De esta selva cotidiana Está viendo mujeres que están bailando con mujeres Hojas secas Que vaga en el viento Que no hay hombres valientes aquí Fue lo imaginario Sobre historias de concreto A ver, más fuerte A ver, más fuerte De las cosas exactas Muy clavado en momentos De semánticas casadas Igual si fuera una nube Esculpida sobre el cielo A ver, aquí los oigo Dibujo y satisfecho Mis huellas sobre el invierno Ya que yo No tengo tiempo Esa se la saben muy bien Que se grabe En el compacto de hoy A ver, a ver ustedes Yo le echo muchas ganas Pero Nada me sale bien Iluminación cerca de ti La banda me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal Y yo no sé por qué Los niños me dicen Que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas Pero Nada me sale bien Señores ¿Ya se cansaron? A ver No los escuché ¿Ya se cansaron? Venga Ustedes se la saben No sé si tú Quieras Solo una vez Pues me haces Sentir muy bien En mi corazón Has de estar tú Por siempre No hay por qué No alucinar Que eres mi amor Por siempre Juntos la noche Poder caminar Olvida todo Hasta el que dirán Siente que el aire Lo que me ha pasado Siente ser libre Desde el amanecer Sin alucine Ya déjate ser Caminaremos juntos Al final Solo por Ha llegado el momento De que salten Como siempre Lo más alto que puedan Salto sin parar Sin parar Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de salir Como saltan ahí en la cantina Yo te digo La marcha sigo Y ahí en la comida Y sigue saltando Y aquí en la pista Salte, 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 salte Salte sin parar Salte, salte, salte Salte sin parar Salte, salte, salte Salte sin parar Salte, 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 salte Salte sin parar Vamos a ver Cómo está el promedio Aquí en Santiago Tenguistengo De señoritos y señoritas A ver Hágame el favor de brincar únicamente todos los señoritos venga señoritos un más alto brinque con el puño arriba salte, salte, salte salte, salte sin parar salte, salte, salte salte, salte sin parar salte, salte, salte salte, salte sin parar salte, 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 salte salte, salte sin parar y como siempre el 90% de los señoritos más bien el 90% de los hombres somos señoritos aquí esa estadística yo si le hago caso porque los hombres somos bien honestos y nunca decimos mentiras además trabajadores y sobre todo fieles me muevo en la disco no puedo parar con este ritmo loco no paro de saltar por eso te digo a ver muchachas ustedes únicamente que salten las señoritas salte, 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 salte salte sin parar salte, 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 salte salte, salte sin parar salte, 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 salte salte sin parar salte, salte, salte ya ven nada más saltaron el 40% de las mujeres pronto entenderás la samba que va yo si le creo a las mujeres por eso te digo a poco no muchachos aquí el 40% de las mujeres únicamente son señoritas salte, 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 salte salte